Una ceiba de gran magnitud amenaza con caer sobre la vivienda de la familia Merchan en el barrio Arenal del municipio de Barranca Bermeja. La familia asegura que lleva con esta problemática más de un año y temen por la integridad de sus hijos. De hace un año no tenemos, porque ella comenzó a podrirse por la pata y ahora pues está más avanzado, está ya que se derrumba sobre la casa y hay varios niños y hay varias personas mayores que son mis hijas y mis nietos. Entonces yo quiero que nos colaboren lo máximo que puedan, así sea por venir a prestar un lazo o algo que sirva para poder quitar esta ceiba de acá. Eso es lo que yo pienso, que esta ceiba pueda matar a personas que son mis hijos y al que no sea alrededor, porque todo es un árbol que tiene como unos 12 metros. Ellos aseguran que han acudido a diferentes entidades, entre esas a la Secretaría de Infraestructura del municipio, pero según ellos no han tenido una respuesta acertada. Y me dijeron que dentro de un mes me tumbaban la ceiba, pasó el tiempo, volví y ya llevo un año en esto y pedí que, le dije yo al señor de Infraestructura que por qué no, no esto, no me ha dicho la verdad, porque él se vino a decidir a decirme que ya eso se le salía de las manos, porque la ceiba estaba dentro del predio. El llamado a que los entes competentes estudien y den pronta solución a este caso para así evitar una tragedia.